Le das, y doble clic, ves, nada, es live streaming y se guarda 24 horas en tu perfil, solo que por, y esto es un Android, no sé por qué, como es nueva en Android no me guarda en el perfil, con iPad y iPhone sí que me lo guarda, y nada, le das doble, es una nueva plataforma de video de live streaming como MirCAD, es una MirCAD que está en Estados Unidos, MirCAD, pues esta se llama Periscope y la sacó Twitter, ¿Se pega o no? Pues se está pegando, yo la veo interesante porque yo le acabo de empezar a eso y se me conectaba gente en tu ponencia, se me conectaba y de, oye, pon la cámara así o de que es la conferencia, no sé qué, tal, sí, 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 sí. Y estás retransmitiendo tú mismo. Ahora mismo es como un, ey, mira, Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, estoy aquí en Madrid. Hola, ¿qué tal? Soy Román. Con Román, de HubSpot, en el evento E-Mount Marketing Mail Madrid, ¿cómo estás? ¿Ves? Se va conectando gente, entonces tú puedes hablar con ellos, de voz, y ellos hablan de texto. Pero está chulo, yo le veo, solo está muy preocupado, vamos a tomar una cerveza, bueno, pues aprovecha la cerveza, nosotros vamos a comer aquí, en el Bips, estamos aquí en plena Gran Vía de Madrid, y nada, es súper interactivo. ¿Cómo les llega la notificación? Les llega, yo lanzo un tuit, es de tuit a veces, lanza un tuit, y yo, por ejemplo, a ti te habría llegado porque te aparece un tuit el que ha citado, pero si te izas la aplicación, te manda también notificaciones de que estás emitiendo, de que alguien está emitiendo. Bueno, puedes quitarlas, puedes o quitarlas o ponerlas, las notificaciones, pero te avisa, Pepit está emitiendo, si quieres te metes y lo ves. Es decir, solo notificaciones de Pepit. Eso ya no lo sé, eso ya no lo sé. Es que si no... Eso ya no lo sé. Bueno, un abrazo. Gracias, Román. Gracias, Román. Gracias. Gracias.